Una menor de 12 años de edad llegó el martes 12 de noviembre a emergencias del hospital Escalante Pradilla para ser atendida, tras sufrir algunas heridas aparentemente por su madre. La menor registraba algunas heridas leves en su cuerpo y estuvo internada hasta el viernes 15 de este mes, para realizarle diferentes estudios y se inició un proceso de investigación, tanto a la parte social del Centro Médico como del Patronato Nacional de la Infancia y la misma Fiscalía. La semana anterior recibimos una niña de 12 años que recibió un abuso físico de parte de la madre, si venía con equimosis en región dorsal, de tórax y lumbar y por lo demás estable. La menor es vecina de Inbuel Clavel y fue dada de alta la semana anterior, regresó con una de sus abuelas. La denuncia ya la maneja el Ministerio Público, ya que al parecer sufrió heridas físicas con una escalera y hasta un palo. Que en principio, según el reporte de Fuerza Pública, fue agredida por su madre, con una escalera y un palo de una escoba, y que esto ameritó que la menor fuera trasladada al hospital Escalante Pradilla, donde estuvo en observación y estuvo varios días ahí, mientras se hacían todos los exámenes correspondientes. Esto ha requerido y requirió desde el primer momento, y ante la denuncia formulada por Fuerza Pública, que interviene en el hecho que el Ministerio Público, tenemos un fiscal disponible las 24 horas, el fiscal disponible se ha trasladado al hospital, en ese momento ella estaba inconsciente, producto de la situación que se presentó, y no fue posible levantarle la declaración. Posteriormente fue otra fiscal, y hemos venido trabajando a partir de esa denuncia de la policía, y la referencia que en principio nos da el hospital, los pormenores del caso. En el Patronato Nacional de la Infancia, informaron que se encuentran en proceso de atención a la familia y a la menor, para investigar lo acontecido. Este mismo lunes, tanto la menor como la madre y familiares fueron citados al PANI, Y es que situaciones como esta atienden en pediatría en el hospital Escalante Pradilla con frecuencia, por lo que hacen un llamado a la población para que denuncien. Los casos de menor agredido son muy frecuentes, y digamos que lo que nos llega aquí al hospital es, como decir, la punta del iceberg. Probablemente hay muchas agresiones en los hogares que se mantienen ocultas, ¿verdad? Que a veces solamente en el confinamiento, digamos, del hogar o de los barrios, que se sabe, por eso es que siempre uno llama a los vecinos, que tienen que ser vigilantes. Yo pienso que si hubiese, igual que hay comités de vigilancia para, digamos, para seguridad, en realidad deberían haber comités de vigilancia para prevenir el abuso a niños, ¿verdad? Hemos tenido abusos muy, muy severos, que a veces toda la comunidad y todo el mundo dice, ah, sí, todo el mundo había oído, había visto algo, y hasta que llegue el caso más severo es cuando ya sale a la luz y todo el mundo aparentemente ya sabía. La especialista considera que el callar hace que los menores sigan sufriendo. El callar ese abuso es también estar a favor de que se siga cometiendo el abuso y a veces puede ser que sea un abuso leve, pero pueden hacer que sean abusos muy severos, ¿verdad? Que llegan a poner en peligro la vida del niño. El PAN y la Fiscalía continúan con las investigaciones correspondientes.